Chicos, en vista que este viernes se vienen los TOTS, yo creo que había falta o era necesario armar un video de cómo prepararse para los TOTS, chicos. En el directo de hoy estaba hablando un poco sobre eso, les estaba diciendo de qué cartas son las más recomendables comprar, qué es lo que va a pasar en esta semana, ya que no vamos a tener evento y no van a haber cartas especiales en sobres, y todo con respecto al evento de este día viernes próximo, que se viene el 29 de abril, chicos. Si quieren saber todo eso, quédense en el video sobre si quieren ganar también monedas y de paso probar algunos TOTS nuevos. Porque vamos a estar hablando y explicando cómo es que funciona el evento con respecto a los años anteriores. Pero antes de empezar, chicos, como siempre, un mensaje de nuestro sponsor. Y bien, chicos, empezamos hablando un poco sobre la serie de calentamiento de TOTS. Pues bien, ¿qué es esto? Son sobres que han metido el día de hoy a Sports para poder guardarlos para luego, chicos. ¿Por qué no abrirnos el día de hoy? Pues porque no hay cartas especiales en sobres y lo mejor que podrías sacar en la mayoría de estos... Si quieres armar el equipo más competitivo de todo FIFA 22, U7Wii es la mejor página para comprar monedas, es barato, rápido y confiable. Y además, con el código SAMU, vas a tener un 5% de descuento en la compra final. U7Wii, el link está en la descripción. Son de las 5 grandes ligas, chicos. Así que Inglaterra, Francia, todas las 5 grandes ligas, la de Italia. Así que en ese aspecto, pues, ya saben que les puede tocar algún juego de estos. Igual, a lo largo de toda esta semana, del día de hoy, viernes hasta el día jueves, van a seguir metiendo este tipo de sobres para que, bueno, nos quedemos sin medias. Para que hagan que el mercado siga subiendo. Y ahí es donde quiero entrar, chicos, principalmente. Lo que les quiero decir a continuación, gente, es que en época de TOTS, el mercado suele bajar bastante a niveles de cartas meta. ¿Ok? Todo lo que tenga que ver con jugadores que mucha gente utiliza, pues, en su mayoría, al ver tantas alternativas, al ver un equipo nuevo de cartas, estos TOTS, sobre todo cuando es el TOTS de la liga correspondiente. Si un jugador meta de la Premier League está caro y aparecen los TOTS de la Premier, en una posición similar a la que está el jugador, pues, tiende a bajar considerablemente. Esto ya también va a depender mucho de las posiciones y qué tanto mejoren con respecto a la carta que ya tenemos. Dicho esto, chicos, quiero hablar de lo siguiente. Lo primero que ustedes deben de hacer a partir del día de hoy, chicos, hasta el día jueves, es guardar todos los sobres intransferibles que tengan. ¿Por qué los intransferibles primeramente? Porque, a ver, chicos, al no haber cartas especiales, los intransferibles no les va a servir nada más que para conseguir medias si es que lo abren. Es lo único en los que le van a servir. Y tengan en cuenta que a partir del viernes próximo, las medias altas, ya sea media 87, 88, 89, van a empezar a salir un poco más seguido. Porque vamos a tener jugadores de ligas menores que van a tener esa media en su carta TOTS. Así que, importante, chicos, decirles de que si alguno de ustedes está pensando en hacerse algún ícono, sea Lan, sea Del Piero, no sé si Puyol, bueno, por si alguno es barcelonista. Pero cualquiera de los íconos que tenemos a continuación se lo van a poder craftear fácilmente a partir del día viernes 29, que es el día en que salen los TOTS. Porque vamos a tener TOTS en objetivos, vamos a tener TOTS en sobres y, además, vamos a tener TOTS en SBC, que muchas veces nos dan TOTS que quizá no sean muy utilizables, pero la media nos sirve y nos piden requerimientos muy, pero muy bajos, chicos. Así que ahí es donde más medias SBC nos vamos a llenar. Por lo cual yo no les recomiendo a día de hoy que gasten muchas monedas en estos jugadores, ¿no? Si en alguno de ustedes puede completarse el ícono completo, bueno, puede terminar todo el ícono sin necesidad de gastar muchas monedas, adelante. Pero si vas a gastar 400, 500 o más, yo lo que les recomiendo es esperarse el próximo viernes y ya con todas las medias prácticamente les puede salir incluso por 50, por 100 o hasta gratis en algunos casos. Así que esto es lo primero que les quiero decir. Todos los íconos se van a poder ser crafteables, todos, todos, absolutamente todos, porque van a darse cuenta que las medias prácticamente van a estar por el suelo. Y con tanto jugador que va a salir, al final pues esas medias van a ser de mucha utilidad para este tipo de jugadores. Ahora bien, gente, ¿qué es lo que va a pasar en los siguientes días con los que tengamos medias 85, 86, 87 y 88? Bueno, en adelante más que todo. A ver, gente, lo primero es esto. Si ustedes se dan cuenta, en estos momentos no hay mucha gente abriendo sobres. Y esto se da principalmente porque las cartas que uno quiere sacar, que son cartas de evento, no están en sobres. Al no haber muchos pack openings, por así decirlo, el mercado empieza poco a poco a llenar, a faltarle cartas SBC. Si en los días siguientes, hoy día por ejemplo sacaron un Chamberlain, lo han sacado a un precio un poco sobrevalorado. Digamos que 350 acá no es un precio tan llamativo para todo el público. Pero vamos a tener SBC los próximos días. Llegando a sacar un SBC que sea un sí o sí para el día lunes, para el día martes, para el día miércoles, van a darse cuenta que las medias 85, 86, 87 van a empezar a subir, a subir, a subir y cada vez más. Y ahorita mismo se los voy a presentar como un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta cómo es que ha pasado en este mismo FIFA con ese tipo de cartas. Así que chicos, si ustedes están pensando en hacerse un SBC, primero gástense todas las medias que tienen dentro del club. No tengan mucho miedo a eso chicos, porque tengan en cuenta que a partir del día viernes van a poder otra vez restockear el club con las medias que han gastado en alguno de estos SBCs. Y tengan en cuenta también que si alguno de ustedes tiene sobretransferibles, alguno de ustedes me va a preguntar, oye, ¿cómo sé cuando un sobre es transferible o es intransferible? Pues bien, lo único que chicos tienen que ir es a la tienda y por ejemplo, el día de hoy nos regalaron un sobre de 50k. Si se dan cuenta, ahí aparecen unas manos con un signo de que está prohibido y eso significa que es un sobre intransferible chicos, ¿ok? Está acá, ahí lo pueden ver, ese símbolo que está al costado de especiales significa que es intransferible. Si no tuviese esa línea que cruza las dos manos, sería transferible. Así que tengan en cuenta eso chicos, por si alguno de ustedes se ha guardado sobres o va a hacerse algún sobre de marquesinas, lo quiere abrir ahora, no lo abra chicos, ¿ok? Ahora bien, voy a incidir un poco con los sobres transferibles. ¿Qué pasa con ellos chicos? Yo recomiendo que solamente se abran siempre y cuando veas que tengas un sobre bueno. ¿Cuáles son los sobres buenos chicos? Pues sobre el pack de jugadores especiales, el jugadores especiales Jumbo, los sobres que estén por encima de los 25.000 monedas, pack de jugadores de Euro Prime, donde te puede tocar una media alta, solamente se va a abrir en caso que tú creas que le puedas sacar algo de monedas con la carta que te toque chicos. Por lo cual, si ustedes tienen pack de jugadores variados especiales, pack de oro Jumbo Premium, que son sobres de 15, de 20, de 20, hasta de 25, incluso diría que son sobres que no te aseguran una media alta. No los abran chicos, porque estoy más que seguro que si se guardan al menos unos 10 de esos, en alguno de ellos les va a tocar un TOTS, sea de una liga mala y les va a ser mucho más rentable que abrirlo ahora, que no te toca nada y que encima los jugadores no van a costar mucho si son de medias 82, 81, 80. Porque bueno, esas cartas nunca suben. Ahora bien chicos, si ustedes van a abrir ese tipo de sobres para vender las medias que les toque, adelante, lo podrían hacer, pero aún así para mí no es tan recomendable, porque creo que es mejor tentar sacar un TOTS. Por lo cual chicos, si sale un SBC en los próximos días que ustedes quieran pues hacerse, ya sea un jugador que sale de medio 87, de medio 88, con unas stats muy buenas, ya sea Flashback, Road to the Final, cualquier cosa que salga chicos, espero que se haya este llamativo, recomiendo como les digo, gástense primero todas las medias dentro del club y si tienen que gastar monedas, sean unas 50, 80, hasta 100k, pues gástenselas y con eso los sobres que lleguen a guardar, los utilizan recién a partir del día viernes chicos. Pero eso sí, si ustedes tienen medias 85, 86, 87 para arriba, guárdense esas medias, vean que el día martes, miércoles, que son los días que más vamos a tener el aumento de las medias, van a vender esas cartas chicos. ¿Y por qué? ¿Por qué es que pasa esto? Pues bien, ahorita mismo les explico. Bien chicos, tenemos acá un jugador en SBC, ¿ok? Es Rubén Díaz. Rubén Díaz es una carta muy utilizada de SBC, es porque es central, buenos links portugués del Manchester City y lo tenemos actualmente por 18,500 monedas en PlayStation, 20,000 en Xbox y 22,500 en PC. ¿Qué pasa con este tipo de jugadores? Pues bien chicos, vamos a tener el gráfico de cómo ha subido y bajado Rubén Díaz a través del tiempo, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, Rubén Díaz ha tenido el pico más alto el primero de marzo, que costó 31,000 monedas en PlayStation. Prácticamente el doble, ¿no? Rubén Díaz con 18,500, le sacas casi un 70, un 80% de profit a la carta si es que lo vendes un día que no sea viernes. ¿Por qué pasa esto chicos? ¿Qué pasó para que Rubén Díaz suba tanto? Pues bien, si se dan cuenta chicos, el viernes, mejor dicho, el lunes, claro, el lunes 28 fue el primer lunes del evento de los platas. ¿Cómo sé que ese día fue? Pues bien, nos fijamos acá en Ryan Cherky, este jugador de plata. Se agregó al juego el 27 de febrero. ¿Y qué era el 27 de febrero chicos? Pues el día 27 de febrero era un día domingo. Con lo cual, el día domingo todavía hay gente que abre sus recompensas en Food Champions, hay gente que quizá pues piense que puede sacar algo, por lo cual las cartas llegan a su pico más alto entre los días lunes a miércoles. ¿Ven acá que el lunes ya estaba en 30k este Rubén Díaz y el día martes ya estaba incluso un poquito más. Luego empezó una pequeña caída, 27k, el jueves un poquito más y el viernes que otra vez teníamos evento una vez más en sobres empezaron a bajar totalmente 23.000 monedas y ya no era lo que costaba anteriormente chicos. Por lo cual, esta es la razón por la que yo les digo que guarden sus medias y vendanlas el día martes y miércoles porque en esos días, si ustedes ven que ya subió lo necesario pues se ponen a vender y con esto le sacan algo de profit y con eso sacan monedas también para los TOX si es que quieren ficharse alguno. ¿Es el único caso? No, no es el único caso. Con Lukaku pasó más o menos algo similar. Como pueden ver acá, las mismas fechas que estaba el primero de marzo llegó a subir a 40.000 monedas. Luego el día viernes de esa misma semana ya estaba por 31.000 y luego empezó a bajar progresivamente al día que hoy lo tenemos por 24.000 chicos. Subió también, en este caso, casi un 60%. Así que chicos, con estos dos ejemplos ¿qué quiero decirles? Quiero decirles de que al no haber cartas en especiales, en sobres este tipo de jugadores, los que son SBC van a llegar a subir los días posteriores. Hoy día no tanto porque no han metido tanto SBC pero sí, el día lunes, el día domingo, el día martes meten buenos SBCs. Esas cartas que ustedes ahorita lo ven como jugadores para votar, pues van a subir bastante chicos. Así que, importante sobre todo con los jugadores transferibles. Si son transferibles, pues da lo mismo. Al final eso los vas a utilizar en cualquier SBC. No hay ningún problema. Pero si son transferibles chicos, acuérdense que las medias suben en cuanto salgan muy buenos SBCs. Y bueno chicos, otra de las cosas que me habían preguntado es ¿qué pasa con mis cartas meta con respecto a los TOTS? Pues bien, les voy a mostrar un ejemplo de lo que sucede normalmente. Busquets, un jugador único en su posición al menos para la Liga Santander. No hay muchos MCDs, por no decir que él es el único TOTS. Y vemos cómo va la gráfica acá chicos. Si solamente nos fijamos en el precio de PlayStation y Xbox más que todo, bueno, ahorita el de PlayStation y los dos se dan cuenta que en el gráfico lo único que ha tendido Busquets es a bajar. Habrá tenido pequeñas recuperaciones pero es mínimo, ¿no? Recuperaciones de 8000, 9000 monedas que al final no van a sentir nada y que en términos generales la carta lo único que consigue es devaluarse cada vez más. Ustedes van a preguntar ¿se seguirá devaluando en TOTS? Pues la respuesta es sí. ¿Pasa todo? ¿Pasa igual con todas las cartas? Pues no todas las cartas llegan a devaluarse de la misma manera chicos. Mucho va a tener que ver qué cartas son las que salen en TOTS de la misma posición. Por lo cual yo les quiero decir si aparecen otros MCDs de la talla de Busquets en los TOTS de la Liga Santander o en el TOTS de la Comunidad alguien de las mismas características y de la misma liga este Busquets va a seguir bajando más. Si no aparecen jugadores con las mismas características la devaluación no va a ser tan rápida. Así que eso es algo que les quiero decir chicos porque el año pasado por ejemplo tenemos esto, ¿ok? Luka Modric, Footverde que era una carta que era bastante buena para la época salió más o menos el 2 de abril y lo único que hizo fue devaluarse, 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 devaluarse al punto de que llegó a ser prácticamente digamos en junio ya una carta bastante obsesible de los 280 prácticamente bajó en un mes la mitad de precio chicos. Y tengan en cuenta que los TOTS de la Comunidad porque Valverde en esa época era el TOTS de la Comunidad pasó el 23 de abril chicos. Así que si nos vamos acá a la cuenta el 23 de abril como pueden ver acá gente ya empezó a empezó a bajar a bajar se recuperan poco pero chicos tengan en cuenta que la recuperación a lo mucho es de 20k que no se siente y las cartas empiezan a bajar cada vez más y más y más y más y si en algún momento llegan a tener una pequeña subida a los días siguientes llegan a bajar porque siempre se da un efecto rebote chicos en todo este tipo de cartas todo lo que baja al final puede recuperarse un poco porque aparte también hay panic cell pero lo que les quiero decir chicos es que en la mayoría de casos las cartas cuando aparecen jugadores de las mismas características o jugadores que pueden incluso ir en la misma posición este tipo de cartas se devalúa por eso mostré el ejemplo de Valverde que es un jugador de la carta TOTS que tiene los mismos links prácticamente por ser del mismo equipo y que bueno en términos generales era mucho mejor así que este Modric poco a poco empezó a devaluarse chicos tengan en cuenta esto que les digo porque al final les va a servir bastante si es que ustedes quieren armarse un equipo de TOTS o quieren tener sus cartas listas para poder jugar tengan en cuenta lo que les digo chicos porque al final este tipo de cartas van a tener una devaluación y es lo más recomendable pues vender antes de que terminen perdiéndole tantas monedas y con eso puedan jugar con un equipo pues más o menos así que estas son las pautas que les voy a dar si ustedes quieren más este tipo de contenidos a lo largo de la semana no se olviden de dejar su like y nos estamos viendo en el próximo video adiós y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video